Mirko de mi corazón, tu madrina ha llegado a verte, te vi como abrazabas a Chloé, ayer un abrazo como si yo fuera Chloé. Ay Mirko te amo, te amo tan... Te atafeé un beso. ¿En dónde? En el cachete. Ah, no mal. ¿Por qué? ¿Es un cachete? No, le quería, después le quería dar un plato. No, de verdad. No puedo creerlo. Pero ella también me quería dar. No. Estamos dentro de la reserva de Mohamed, que tiene un montón de animales, acá es donde ellos crían un montón de animales, entre ellos el halcón que para ellos es como... Es como lo que significa el pájaro del poder, el poder. Dátiles. Ay, qué rico. A mí me gusta. ¿Qué es eso? Este es el café árabe. Dátiles. Ay, qué rico. A mí me gusta. ¿Qué es eso? Este es el café árabe. ¿Qué es el café árabe? Cuando comienes... Sí, debería beber café árabe. No, no, no. Ya veo que es una ofensa. No, no, no. ¿Por qué lo ponen en cara? Sí, eso. Porque lo están entrenando y lo están curando y una vez que estén sanos los sueltan. Absolutamente. Él es un lugar donde ellos recuperan a los animales, los curan y después los liberan. ¿Viste qué bueno? Están solos. Si vos pones la mano así, viene y se te sube. Ahora nos van a enseñar, pero creo que se hace con un guante. Eso es el más grande, ¿no? Sí, esto es Volcha. ¿Volcha? Sí, esto es Volcha. Le doy la comida y ahora... ¿Qué comían? Comían. Dice que él le dio comida. Comían carne, claro. Comían carne, claro. Comían carne. Sí, sí, fuerte. Ahora dice que ahora está fuerte nuevamente, pero que estaba débil. Ok, baby. ¡Qué bárbaro! Me morí. Me morí de amor. ¿Y el otro? Sí, él está mirando... Es el más grande del mundo. Es el más grande del mundo. Es el más grande del mundo. Tres metros cuando abren la... Cuando abren las alas, tres metros. No comen nada más que cosas muertas. No atacan los vivos. ¿Es este honey? Sí. Para él. Este es Honey Buzzer. El nombre es Honey Buzzer. Honey Buzzer. Honey Buzzer. O sea, tiene... Le gusta la miel. Un adicto a la miel. Genial. Apreta. Apreta un poquito. Qué belleza. Mira cómo le gusta. Up, like. Up, up, up. Más arriba. Más para arriba, sí. Mira. Mira, este es el gato del sol. Es una belleza. Es una belleza. Es una belleza. ¿Cómo se llama? Tejón de miel. Ese es el nombre. Tejón de miel. Es chueco. Es un sueño. Toma, mi amor. Toma, mirá. Ay, qué lindo. Ay, la verdad. Mirá, le dio un pollito. Comen como ve. Es enorme. Es un bebé. Es un bebé. O sea, después va a medir como tres metros más. Las alas. Cuando las abre, tres metros. Guau. Ay, mi amor. Ay, mirá, mirá. Qué wey. Mirá, cómo sabe que la tiene la... Me despeino, pero igual me había peinado mal. Y después ya cuando sea grande, bueno, lo soltarán para que pueda vivir tranquilo y en paz. Mirá cómo le puse un sombrero para que no vea. Porque le sacan el sombrero y él va directamente a atacar. Claro. Y porque tiene muy buena vista, entonces así ve la presa y va directamente hacia la presa o hacia la comida. Ahí le van a sacar, mirá. Ahí le sacaron el sombrero, mirá. Le sacaron. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Me saca un ojo ya. I close? I close my finger. Ay, qué... Ay, sí, mirá. Relax, ok? Hola, mi amor. Hola, mi amor. You want some chicken, yeah? Ay. ¿Qué es? Es el animal más típico de acá de Qatar. El halcón. Sí, el halcón. Y es el que ellos entrenan también. Es una belleza. Everyone should be have one, two, three, four, five. ¿En the house? Sí. Ah, ok. Todos en las casas, ¿no? En las casas tienen tres, cuatro. I take this one from, for example, from my father, grandfather. Dice que todas las casas en Qatar tienen tres, cuatro, cinco, seis, como nosotros tenemos quizás perros, ellos tienen... Claro, exacto, exacto. Pero que lo tienen relajado. Para relajarlos. Mirá lo que ganó el hijo de Mohamed. Como Martín Fierro, mirá. Once años ahora, eh. Qué divino. Y es el ganador de Qatar premio número uno del entrenador de águilas. No es el mismo. No es el mismo. Es diferente. Es el más grande. Es el más grande. Sí, el más grande. Y cuando me tocó, nunca... Y se va. Y sí, mirá las garras que tiene. Las garras que tiene son fuertísimas. Hacer un plano a esta uña. Mirá lo que es la mano. Ahí está. Ahí está. Ahí está el carbón. Ahí está el carbón. Ahí está el carbón. Bueno, papá. A mí me fascina. Qué tarado. ¿Qué? Pasan los años y no deja de ser un tarado. ¿Querés, Susana? No. No, seguro. No puedo, no puedo soportarlo. Igual se está enredando cada vez más. En tu programa una vez. Cuando una vez que vos faltaste, justo había traído una serpiente. Y se me enredó por acá y yo me la confundí con el micrófono. Un pelotudo. Es un meme que sigue hasta el día de hoy y me lo siguen pasando en todos lados. Lo que está haciendo en este momento es reconocerte, nada más. ¿De la tele? ¿Me reconoces? ¿Me reconoces de la tele? De la tele que alimenta. Está como apretando fuerte. Y este... ¿Qué es esto acá? Ah, la cola. Ah, no, ese micrófono. Estabas enferma y yo estaba conduciendo tu programa. Mi amor, gracias. Se está animando por primera vez porque siempre estuvo aterrada de la serpiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Mir dónde se le metió? Puedo tocarla ahora. Pero es como un... ¡Ah! No sé si... No, 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 está viniendo, está viniendo. Está viniendo por ella. ¡Ah! ¿Está agarrando? No, es hermosa y suave. Es muy suave, ¿viste? Muy suave. En la India fue que saliste corriendo. Que entramos en un local que era serpiente y salió corriendo. Después de comer un poquito de serpiente en sopa, después de tomar un poquito de vino de serpiente. ¿La viste? Está loca, está loca, está mal de la cabeza. No lo soporto, no lo soporto. Es una cobra, es una cobra. Salen todos corriendo. Muy bien, tocaste tu primera serpiente. Siempre sale corriendo, mirá. Después de 20 programas que hemos hecho en estos últimos 20 años, finalmente tocó una serpiente. Mirko, vas a ver qué va a pasar ahora. Uno volando allá por acá va a pasar por abajo de nuestro puente y se va a poner ahí. Pueden venir todos, vengan todos. Se me están acalambrando las manos. Si no hay boludo, se tiene que llevar el reloj de Susana. Pero no, fue por el pollo, es un boludo. No te falta nada.